Hoy quiero hablaros de mis favoritos de la marca Caudalie. Si me conocéis sabréis que es una de mis marcas favoritas y me ha costado mucho hacer esta lista de favoritos. El primero es la crema de Vino Source Hydra SOS, es la específica para pieles secas y es para mí prácticamente una crema de cabecera, me encanta. El aceite limpiador, es que no hay otro que me guste más que este, es mi absoluto favorito. Me encanta su textura, que no es muy pesado, se masajea muy bien, no me pica en los ojos, no queda residuo graso, el precio me parece muy asequible, que ronda los 15 euros más o menos y me encanta también que tenga dosificador, de verdad, es que lo adoro. Las mascarillas de Caudalie en general me gustan mucho, pero esta que es para dar luminosidad, me gusta un montón, se ve el resultado muy rápidamente en 10 minutos y es que os la recomiendo mucho. Sí, otra mascarilla, esta es la Vino Source, la mascarilla de hidratación, a mi piel seca le viene fenomenal, yo la dejo un poquito y mi piel ya la chupa por completo. El salón de Premier Cru me parece una pasada, Premier Cru es la línea entidad de Caudalie, la mas top, la que...